Imagínate que, ¿por qué te digo esto? Porque yo veo en mi canal de YouTube videos antiguos, ¿cierto? De hace mucho tiempo. Y yo me digo a mí mismo, no puede ser que yo haya sido así. O sea, para otras personas que me veían, me veían normal, ¿no? Pero yo me miro la milena del pasado y digo, uy, no. Estaba muy dejo. Estabas, estabas Godzilla. Gordita. O sea, ¿pudiste entrar en las puertas? ¿O tenías que caminar a otro lado? No, no estoy diciendo que sobrepeso, obesa, no, no, no. Pero sí estaba más repuestica, como dicen acá. No, horrible. A mí, o sea, yo veo eso y yo no me gusta verme, ¿sí? En este momento, si yo veo un video mío, si me muestran un video mío y me dicen, mira, te grabé, te grabé tal día, y yo me veo, empiezo a analizar y yo digo, uy, ahí eso se ve feo, toca trabajar eso. O sea, yo soy ya como, bueno, ¿sí? Pero, pero es difícil cuando tú te ves, cuando tú te ves como te ven otras personas, porque nunca lo haces. Esa parte es fuerte. Aceptarte es fuerte. En realidad. Sí. Sí. La vida es fuerte. Sí, así es. Yo, yo no sé, pero pues bueno, yo, yo admiro tu nivel de disciplina y de entrega con todo lo que haces, porque, por ejemplo, las fotos que me mostraste de tu, de tus cambios físicos y de, bueno, de antes, ahora, después. Pues, para hacer eso, tú necesitas ser constante y disciplinante, en fin. Y eso muy pocas personas lo tienen. Sí, cuando todo funciona, pero a veces tengo mis periodos menos como eficientes y cuando no estoy 100%, digamos. Pero está mejorando como poco a poco. O sea, mi vida es, yo diría, bastante mejor en comparación a hace tres años. Entonces, todo lleva tiempo, ¿no? Es como, queremos que todo pase en un día y si estuvimos en un nivel, lo decimos todo y cuando todo funcionó, y como ya tenía mi periodo cuando me enfermé, no pude entrenar por seis meses, tenía que cambiar mucho con meditación. O sea, nunca he tenido una tan estructura como este momento, porque realmente fue tan cerca que no pude continuar a trabajar, porque sufría tanto, ¿no? Entonces, tenía que encontrar otras formas de encontrar paz. Y por eso tenía como una estructura ridícula. O sea, no importaba si no dormí, yo sabía, ok, una hora al día, meditación. O sea, eso fue todo el tiempo, como seis meses, básicamente. Y si algo pasa después, tienes problemas, una persona muere o una depresión o lo que sea, incluso no creo mucho en eso. Y tú crees, ah, porque yo hice eso hace dos meses, debe ser así ahora. Pero no es así, ¿no? Es donde estás en el momento. Y a veces tenemos nuestro ego, ¿no? Que, ah, porque yo estaba en eso, debe ser muy fácil, voy a cambiar el mundo en un día. Pero si no empezamos lentamente y nos decimos como, ah, eso fue un buen comienzo, mañana voy a hacer un por ciento más, o sea, tener gratitud por eso. Pero si te pones como demasiado altas expectativas directamente, vas a fracasar siempre. O sea, yo he tenido ese problema muchas veces, muchas veces antes. ¡Wow! O sea, en resumen, lo que tú acabas de decir es tener una meta clara, pero realista, ¿cierto? Sí. Y trabajar por eso. Donde estás, ¿no? O sea, en el momento, ¿no? Sí, claro. Y para llegar a esa meta, hay que tener pequeñas acciones cada día. Sí, y por diferentes personas tienes que empezar en diferentes niveles, ¿no? Pero no importa, o sea, todas las personas, todas las personas pueden empezar con algo. Si realmente estás sufriendo, pues puedes empezar con entrenar dos veces a la semana. O puedes empezar con levantarte unas horas más temprano. Y cuando ya eres capaz de eso, pones otra cosa. O sea, es como hacerlo lentamente, ¿no? Es como hacerlo en una forma saludable. Sí, exacto, saludable. Lo que no hacen muchas personas. Bueno, en el caso de las mujeres, quieren verse ya bonitas, ya. Y que no pueden disfrutar del proceso, ¿sí? Digamos, de sus cambios físicos y se operan. Porque ya... No se trata de género. No se trata de género. Te prometo. Para ustedes también, ¿no? Debe ser igual. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Yo diría que es más difícil por un hombre estar en la ideal del cuerpo que una mujer. Porque una mujer puede ser, tener un poco, genéticamente, digamos, ¿no? Sin entrenar mucho, solamente una latina, digamos, como un ejemplo. No todos entrenan, pero genéticamente tiene un poco suerte, tal vez, y no... O sea, así, ¿no? Y ya es el cuerpo ideal en la sociedad, digamos. Pero para un hombre, eso es muy raro, que tienes un cuerpo ideal, solamente despertándote en la mañana, no haciendo nada. No. O sea, las objetivas son más altas de un cuerpo de un hombre, yo diría. Sí, tienes razón. Claro, para que un hombre se pueda ver con cuerpo de hombre, tiene que trabajar en esos musculitos. O si no, baila nunca me va a ver así buenote. Exacto. Entonces, un poco diferente. Qué interesante, qué interesante todo esto que, mira, de la nada salieron muchísimos, muchísimos temas que... Profundos, ¿no? También fuertes. Y esto respecto a la sociedad hoy en día. Y los estándares también, los estándares físicos de la gente, ¿sí? Que sean, bueno, lastimosamente lo que tú decías, de que tienes que aceptarte, tienes que no sé qué. Pero es que no se trata de seguir como un parámetro físico. Yo estoy alejada como de, pues a ver, yo lo hago por salud, digamos que me cuido por salud, ¿cierto? Por sentirme bien, por tener hábitos saludables, la verdad. Pero yo sé que también lo hago porque me quiero ver mejor y porque quiero sentirme mejor y porque la ropa me quede mejor. Porque quiero lucir un bikini, pues, en una playa sin sentirme mal con mi cuerpo. Me encantaría hacer eso alguna vez, muy pronto. Pero, pues, sí, yo lo hago por eso, ¿no? O sea, dejémonos de cosas. Y es que el físico también es muy importante en todo sentido. Para tu salud mental, para... Ay, el físico no importa. Lo que importa son los sentimientos. No. Son conectados. O sea, no, es como... Quieren separar las cosas, los medios, pero son muy conectados los dos. Es como, a veces hay personas, soy deprimido. Es como, pues, ¿entrenas? Bueno, o sea, no me gusta. Ok. Disfruta tu vida. Ni siquiera has intentado entrenar y tú te quejas que estás deprimido. En serio. Disfruta tu depresión. O sea, si ni siquiera vas a intentar hacer algo para cambiar tu vida. Ok. Yo no tengo empatía por eso. O sea, lo siento. Sí. Suena cruel. Porque sonó cruel. Pero no es. O sea, al fin del día es tu vida. Tú tienes que... Todos tenemos que sufrir con las mismas cosas. Y hay personas que lo hacen mejor o intentan mejor y fracasan mejor y aprenden mejor. O hay personas que quieren olvidar y no tomar acción, ¿no? O sea, la vida es difícil por todos. Exactamente. Sí, es cierto. Mira. Hicimos aquí una clase de psicología. Sí, casi. Voy a mostrarte la foto cuando yo llegué de Colombia. Más veces. El Godzilla. Pero tú aquí en Colombia entrenaste también. Sí, pero la última semana no. Y esta foto es como después siete días seguidos con granizados y mala comida y todo eso. Como al fin del viaje. Y la otra que me mostraste fue cuando te marcaste el abdomen otra vez, ¿no? Después. O fue antes. Sí, fue antes, ¿no? Fue como... Antes de ir a Colombia, sí. No, o sea, en la playa fue unos meses antes. Es como dos meses. Pero entonces subí muy rápido. Mucho así. Bueno, no se te nota. Y para la persona que te viera, por ejemplo, tú me muestras la foto sin haber visto la otra. Y yo te digo, uy, sí, estás en forma, tremendo cuerpo. Pero si yo no he visto la otra, ¿no? O sea, yo no calculo el nivel tuyo de obesidad. Yo te veo bien. Pero imagínate lo mejor que podemos estar. De eso se trata. De trabajar por ser mejor cada día. Mejor. Puedo estar mejor. Y si llego a estar mejor, puedo estar mucho mejor. Y puedo, sin decir que llegar a la perfección, porque la perfección no existe. No, claro. Claro. Y, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando en tus proyectos? Casi terminé el trabajo por hoy. Bueno, tengo 30 minutos. Después una pausa. Voy a cocinar. A las 6 tengo una clase. Y ya puedo descansar dos horas. Vale. Pues me encantó. De nuevo. Como siempre, muchas gracias por este ratico. Que se pasó súper rápido. Sí. Siempre. Vale. Te mando un abracito y cuídate mucho. Nos vemos pues pronto. Sí. Que le vaya bien. Vale. Chao. Chao.